Yo quiero una doble porción De tu santo espíritu me llene más y más Yo quiero tener tu protección Que con tu linda sangre hoy me pueda lavar Pues consciente estoy que sin tu amor me perdería Y siento desmayar si tú no estás Es lo que anhelo, su perdón y su consuelo Que me llene siempre de su amor y su verdad Que de acondir a su espíritu me llene Quiero que me llene de su amor una vez más Con mi Jesucristo yo quiero morar por la eternidad Y vamos a alabar el nombre de Jesús Yo quiero una doble porción De tu santo espíritu me llene más y más Yo quiero tener tu protección Que con tu linda sangre hoy me pueda lavar Pues consciente estoy que sin tu amor me perdería Y siento desmayar si tú no estás Es lo que anhelo, su perdón y su consuelo Que me llene siempre de su amor y su verdad Que de acondir a su espíritu me llene Quiero que me llene de su amor una vez más Con mi Jesucristo yo quiero morar por la eternidad Con mi Jesucristo yo quiero morar por la eternidad ¡Suscríbete al canal!